Maracaibo Por siempre mi Maracaibo La tierra del sol amada Fuiste santo, fuiste verso Cali, canto, luz y agua Con servitas de Maduro Panorama y en paradas Del balaustre y de la reja Se colgaron mil campanas Llamando a misa de cuatro Por las calles de empedradas El soláquico llamaba La bandera sin piragua Y el cafecito caliente En el fogón reposaba Por siempre mi Maracaibo La tierra del sol amada Fuiste santo, fuiste verso Cali, canto, luz y agua Con servitas de Maduro Panorama y en paradas Por siempre mi Maracaibo La tierra del sol amada Fuiste santo, fuiste verso Cali, canto, luz y agua Con servitas de Maduro Panorama y en paradas Desde la plaza varal Desde el puerto Desde el agua Desde el malecón perdido El bulliceo te besaba Oye, trambias, victorias Buoneros y balantras Pasto, pajillas, leotinas Puntos de lino y en agua Por siempre mi Maracaibo La tierra del sol amada Fuiste santo, fuiste verso Cali, canto, luz y agua Con servitas de Maduro Panorama y en paradas Por siempre mi Maracaibo La tierra del sol amada Fuiste santo, fuiste verso Cali, canto, luz y agua Con servitas de Maduro Panorama y en paradas Romalillas entreabiertas Amor bar con serenatas De un callo por la deriva Abriendo turcos de palmas Con servitas de Gaitero Viviendo a son de la Gaita Por siempre mi Maracaibo Mandadero y en paradas Por siempre mi Maracaibo La tierra del sol amada Fuiste santo, fuiste verso Cali, canto, luz y agua Con servitas de Maduro Panorama y en paradas Por siempre mi Maracaibo La tierra del sol amada Fuiste santo, fuiste verso Cali, canto, luz y agua Con servitas de Maduro Panorama y en paradas Pasas al rey de estas veladas Paroles y contradanzas Pasas y quines y son bellas En su noche coqueteaba Peregrino de tu orilla El lago te acariciaba Y el rayo del fratatumbo Con solos te coronaba Por siempre mi Maracaibo La tierra del sol amada Fuiste santo, fuiste verso Cali, canto, luz y agua Con servitas de Maduro Panorama y en paradas Por siempre mi Maracaibo La tierra del sol amada Fuiste santo, fuiste verso Cali, canto, luz y agua Con servitas de Maduro Panorama y en paradas Gracias por ver el video.